Las Entendidas, un podcast sobre cine y festivales, ¿o no? Y en la cinta sueca, Conociendo a Astrid, nos acercamos más a la escritora de la que salió, uno de nuestros personajes favoritos y gran referente de cuando éramos pequeñas, Pipi Calzas Largas. El estreno español de la semana viene de la mano de una directora que salta de los fashion films a largometraje. Inés de León estrena ¿Qué te juegas? Comedia con Leticia Dolera, Amaya Salamanca y Javier Rey como trío protagonista. La sexadora de series tenía muchas ganas de hacer repasito de ficciones nacionales y os hemos hecho una listita de sugerencias. Y en Para Que Nos Entendamos, entrevistamos precisamente a uno de los creadores de estas propuestas, a Álvaro Carmona, cuya serie Gente Hablando encontraréis en Fluxer. ¡Empezamos! ¡Vamos a ver! Dumbo, Tim Burton. Piensa en una película que te diera miedo cuando eras pequeña o pequeño. Entre ellas seguro que estarían las dos creepys de Disney, Pinocho y Dumbo. Si tú has pensado eso, Tim Burton también. Además, porque él es muy creepy. Él es muy creepy. O era creepy. Y ahora hablaremos de eso. El remake de Acción Real está protagonizado por Eva Green y Corinne Farrell. Ambos trabajan en el circo que dirige Danny DeVito y que hace tiempo que no funciona muy bien. Por suerte para ellos, Dumbo hace que el foco de atención del público vuelva. El del público y también el del personaje interpretado por Michael Keaton, Van Devere. Sí, será él el que le haga una oferta a DeVito que no podrá rechazar para trasladar su circo a Dreamland. Que es algo así como Disneyland. Pero de mal rollo. Sí. Es ahí donde empezarán los verdaderos problemas. Se hace evidente la explotación de los animales y sobre todo la del elefante circense, Dumbo. ¡Eres mágico! ¡Wow! Ven conmigo. Volaremos juntos sobre las alas de ese elefante. ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan? Meted a Dumbo dentro. Pero es su madre. Haz algo. La separación entre Dumbo y su madre es algo que ya estaba presente en la historia anterior de Disney que seguramente era por eso por la que yo no la veía mucho. Yo de esas películas de Disney, Dumbo la que menos. Ahí, ahí, de pena. Me quedaba bastante miedo. Sí, ahí, ahí, de pena con la muerte de la madre de Bambi, tengo que decir. Y en este remake, Tim Burton ha querido darle su protagonismo. Sin ir más lejos, las adaptaciones de la banda sonora que se han hecho son concretamente la nana que la madre le cantaba. Nuestro país está interpretada por Navya Nimri y en la original por Arcade Fire. Para los que os gustan las comparaciones y buscar las diferencias entre una y otra, os diremos que la animada, la del 41, tan solo duraba 64 minutos. Y estas son más de dos horas y media. En este nuevo remake no encontramos tantas referencias al maltrato que sufre Dumbo por el hecho de ser diferente, sino que la historia se centra mucho más en la idea de familia. Dumbo y su madre, Colin y sus hijos y la familia elegida, la del circo. Y de esa lucha en grupo contra el capitalismo, personificado en el personaje que interpreta Keaton. Disney haciendo una crítica del capitalismo. Bueno, lo que haya podido hacer Tim Burton. No sé qué les habrá salido. Tengo que decir que tuve una época de mi vida que era bastante fan de Tim Burton. Sí, es que yo creo que nuestra generación, cuando éramos todavía pequeñas, vimos las pelis de dibujos de Tim Burton porque nuestros padres pensaban, ¿es dibujos? ¿Pueden verla? Y no, no era el momento. Pero ya cuando éramos más mayores y Tim Burton era el hype. Era guay. Claro, entonces era de... Yo la vi con nueve años. Y quedaba súper bien. La última peli suya que vi fue la de Big Eyes, que me pareció horrorosa. Claro, yo me enfadé con él en sombras tenebrosas. Sí, aquí los fans de Tim Burton pueden... Hay diferentes pelis que marcan el antes y el después, ¿verdad? Sí, hay gente que lo marca en Charlie y la fábrica de chocolate, gente después... Digamos que desde Sweeney Todd lo hemos perdido, lo hemos perdido. Eso sí, no hay nadie al volante. He leído que para el año que viene prepara una secuela de Beetlejuice y esa pues sí que se la compro. Es la segunda vez que el director se atreve con una de Disney, acordaos de su versión de Alice en el País de las Maravillas. Todavía no sabemos, porque no la hemos visto, si Dumbo es una historia para toda la familia. Por eso de que esperamos algún toque oscuro por parte de Tim Burton. Marca Tim Burton. Claro, pero para los puretas sí que os podemos decir que el director ha mantenido la escena de Psicodelia con los elefantes rosas. Desde Suecia nos llega el biopic de una escritora que sin saberlo estaba emprendiendo ella solita muchas luchas feministas que por desgracia aún nos tocan librar. Estamos hablando de la autora de la mítica Pipi Calzas Largas, personaje que alentó la rebeldía en nuestra infancia, pero también nos hizo confiar en la virtud de nuestra independencia. Astrid Lindgren, que así se llamaba, adoptó en su juventud una actitud muy pipi. No era especialmente guapa, pero le daba igual, ella se sacaba a bailar solita. Sin embargo, en Conociendo a Astrid, la película se detiene en hacernos llegar el sufrimiento que esta mujer tuvo que atravesar hasta llegar a ser la gran autora que fue. Tienes 16 años, sienta la cabeza. Reinhold Bloomberg está buscando un aprendiz, quiere conocerte Astrid. El eje cronológico que establece su directora, Pernille Fischer Christensen, comienza en la granja familiar donde nació y creció, en un entorno, digamos, amable. Bueno, la madre no era muy amable, ¿eh? Pero llena de creencias religiosas que asfixiaban sus trazos rebeldes. Su incipiente talento le hizo conseguir un trabajo en un diario local y aquí viene el lío. Lío, lío. Ella mantuvo un lío, ella mantuvo un lío. Una relación con el dueño del periódico que además era el padre de una amiga suya. El hombre era mucho mayor que ella y Astrid se queda embarazada y por ello tiene que establecerse en Estocolmo para librarse de las habladurías porque es que tenía 16 años. Era muy joven la película, se centra para mi sorpresa. Y esto lo aviso para que luego nadie se enfade al pagar una entrada y ver una película que no quería ver. La película pues lo que habla es del retrato de la joven Astrid y digamos como su tour de force para salir adelante siendo madre soltera y además en esa época. No te preocupes por mí que sé cuidarme solita. Era una frase que la propia Pippi Landström convirtió en bandera y que también podría aplicarse a la escritora. Por cierto que Alba August, la actriz que la interpreta, es toda una sorpresa. Y queremos verla en más sitios, nos ha gustado mucho. Darle más papeles. La cinta, a pesar de adoptar una forma narrativa de biopic convencional, de repente va soltando mensajes en off de cartas que las niñas y niños le enviaban a Astrid ya cuando era mayor. Claro, y eso es lo bonito. Ese personaje no abre la boca en ningún momento pero es como súper tierno. Recibir mensajes de niños y a mí me gusta mucho uno que escuchamos precisamente al principio que dice cómo escribes también sobre ser un niño cuando hace tanto tiempo que ya no lo eres. Todos esos mensajes lo que nos hacen es hacernos una idea de lo que era la escritora en ese país, en Suecia. Igual probablemente algo de lo que fue Gloria Fuertes o es el viralindo aquí. A mí la peli, la verdad es que me ha gustado mucho pero he de decir que en ningún momento mi cerebro conectaba con el hecho de que esa persona fuera la escritora. Claro, porque es que no escribe ni medio libro durante la belleza todo el rato. Ahora va a iluminarse y va a escribir. Pues no. Pues no escribe. Y esto no es un spoiler, simplemente es que no es la historia de esta película. Claro, es una película que está bien contada, eso pues no lo vamos a negar, solo que molesta si tienes la idea de que vas a ver cómo la escritora se convirtió en famosa y concibió el personaje de Pipi, que en realidad igual era como nuestra motivación principal a la hora de ver la película, porque como hemos dicho pues eso no pasa y la película se centra en la etapa de juventud y sobre todo en la maternidad. Un enfoque que su directora reconoce que le perjudicó a la hora de encontrar financiación para la película, pero que bueno, pues ahí ya está en salas y lo ha conseguido. ¿Qué te juegas? Inés de León. Inés de León ha elegido para su debut en el largometraje una comedia romántica de enredos que se estrenó hace un par de semanas en el Festival de Málaga y protagonizada por un trio amoroso formado por Amaya Salamanca, Javier Rey y Leticia Dolera. ¿Qué te juegas? Es una comedia romántica que se burla de las comedias románticas, o sea que hay más comedia que romance, y tendremos un triángulo amoroso entre Leticia Dolera, Amaya Salamanca y Javier Rey. ¿Parecería que serían ellas dos enamoradas de él? Pues no, son Amaya Salamanca, Javier Rey enamorados de Leticia Dolera. Así nos la vendía su directora, Amaya y Javier son Daniela y Roberto, dos ricos hermanos que heredaron mucho dinero de la naviera de su padre, trabajan en la empresa familiar, pero ven la vida de una forma muy diferente. Roberto es un moderno, visionario y vividor, y Daniela es una persona muy meticulosa, perfeccionista y tradicional. Ambos comparten su amor por el dinero y una vida llena de lujos. Isabel, que es el personaje que interpreta Dolera, es monologuista y nada tiene que ver con esas dos personas. Roberto la contrata para que seduzca a su hermana, sin contar que tanto él como su hermana acabarán enamorándose de ella. Soy racista de ricos, ricófoba. ¿Esta quién es? La amorista contrata para el evento. Vengo a hacerte una oferta de trabajo, eres la única que ha hecho reír a mi hermana, así que quiero que la seduzcas. ¿Cómo? Tendrás que someterte a un exhaustivo entrenamiento de sofisticación y posible makeover. ¿En serio ligáis así los ricos? Perdón. Ibas a atacarme, ¿verdad? Estaba intentando ligar. Qué violencia, me encanta. Una película que parte de los clichés habituales de las comedias románticas americanas, pues esas que veíamos cuando éramos adolescentes de que el guay del colegio quería engañar a la friki hasta que acaba enamorándose de ella. No obstante, la crítica afirma que esta no es como las demás, que es diferente porque es una comedia romántica que critica las comedias románticas. Así, digamos, como que subvierte los géneros y los roles de los personajes. Por el momento, encontramos una relación heteronormativa y otra entre mujeres, así todo en clave de comedia, que todo parece que se desliga un poco de las comedias románticas a las que estamos acostumbrados. Y ya podemos reírnos de esto, ¿no? Sí, ya nos reímos, sí. ¿Qué te juegas? Es una historia original de Astrid Gil Casares, que también ha participado en el guión. De León ha contado en el reparto con cameos de colegas cómicos. Eso tira mucho. Sí, Bright Chef, por ejemplo, que ayudan a que el ritmo estilo Bodeville de la peli no pare ni un segundo. Una directora joven, pero que ya tenía una buena trayectoria dirigiendo videoclips, publis, cortometrajes y fashion dramas para Vogue. Contaba Dolera en la rueda de prensa del Festival de Málaga, cuando se estrenó la película, que lo que le hizo encariñarse con el proyecto fue la idea de trabajar de nuevo con Inés de León. Ella ya había trabajado en la webserie. Yo, como sexadora, no sé qué webserie es. Hay que ponerse a investigar. No creo que haya que investigar demasiado, pero voy a mirarlo. Pero lo tienes que hacer. Y también había colaborado en sus cortos y, sobre todo, le había enganchado a la actriz el poder visibilizar el papel de la mujer en el mundo de los monólogos de comedia, que nos recuerda un poco a nuestra querida Mrs. Maisel. Y antes de terminar con los estrenos, podemos decir que bien podéis olvidar todo lo que habéis escuchado antes. Y os vais al cine a ver Dolor y Gloria. Si lo habéis hecho ya. Y si lo habéis hecho y queréis repetir, pues... Lo entendemos perfectamente. Lo he visto porque nos encanta que esté teniendo un montón de éxito. Y que esté petándolo en la taquilla, porque eso es súper importante para el cine español, que la gente vaya al cine a ver. Y al modo bar más. Y seguimos con ficción española, pero ya en el terreno televisivo, porque la sexadora de series se encarga esta semana de haceros un repaso por las series Patrias, que encontraréis ahora mismo en plataformas y en cadenas generalistas. Cadenas generalistas, me sorprendes. ¿Cómo me he vuelto? Vamos a prestar atención en las que nos centramos en esta ocasión, pero tengo que decirte que desde Fariña nada me ha conmovido igual. Desde luego que no. Pero a algo hay que aferrarse y la opción que os traigo esta semana es la vuelta de una de nuestras ficciones que más ruido hizo el año pasado, Gigantes, y cuya segunda temporada estrenaba Movistar Plus la semana pasada. ¿Son esos hijos de puta otra vez? Los tenías que haber matado. ¿No eres el puto amo? Me estaba acordando de mi padre. ¿Qué haría ese hombre ahora? Para contaros la historia de la familia Guerrero tenemos que remontarnos a sus inicios. Un padre dominante, castrador y agresivo, que tras perder a su mujer se queda al cargo de sus tres hijos. A ellos les tiene que enseñar cómo funciona el negocio familiar, el de la venta de droga y extorsión del barrio madrileño en el que viven. ¿Y cómo lo hace? Pues a palos para todos. José Coronado es el padre del que hablamos, aunque por sorpresa de la audiencia, sus hijos son Daniel Grau, Isaac Ferriz y Carlos Librado. Para que no os llevéis sorpresas luego, aquí hay mucha testosterona, aquí no hubiera la primera temporada y se engancha ahora. Son todos muy machos, pero que de hecho es un término que a los creadores e intérpretes de la serie no les gusta demasiado. Pero vamos que no pasa nada, es lo que es y no pasa nada. No hay que tenerle miedo a la testosterona si se hace buen uso de ella. Además que para compensar en esta segunda temporada conceden más protagonismo a los personajes femeninos, entre ellos la revelación de Sofía Oria. Que es la niña de Blancanieves. ¿Cómo ves el momento en el que las niñas de... La gente crece. Esa era la niña de... Bueno, pues Sofía Oria era la niña de Blancanieves, aunque ellas, las mujeres de Gigantes, no escapan tampoco de portarse mal.